Llegó un momento, cuando estaba estudiando la EGB, que me tocaba elegir si bien ir a hacer bachillerato o bien hacer formación profesional. Yo siempre he considerado que he estado más capacitado por hacer un oficio, hacer cosas con las manos. Bueno, pues yo empecé en prensa española, en el diario ABC. En el año 92, paralelamente, seguía estudiando aquí mi segundo grado de formación profesional. Entré a trabajar en la sección de fotografía. En el año 98, cuando se abrió el diario La Razón, me hicieron una oferta laboral que me interesó y marché para allá. En el año 2006, saqué una posición al Estado y desde entonces trabajo en el Boletín Oficial del Estado, actualmente en la oficina técnica. Yo tuve la gran suerte de, cuando entré en ABC, rápidamente compraron esa tecnología y digamos que nos la dejaban un poco más a los jóvenes. Y, bueno, pues la aprendí bastante bien. Y aunque luego ha ido cambiando, ha cambiado muchísimo, muchísimo, sí es cierto que, hombre, no cabe duda que todo lo que aprendí aquí en Tajamar me ayudó a asimilar cuál era el proceso que se estaba dando y, bueno, pues un poco meterme dentro de ese proceso para poder desarrollar el trabajo como se desarrolla actualmente. A mí Tajamar me ha aportado unos valores que, en fin, cuando estaba aquí no me daba mucha cuenta de cuáles eran, ¿no? Pero esos valores luego los he ido aplicando en mi vida y en mi trabajo y me han ayudado a ser una persona, pues, hombre, no sé si decir feliz, pero sí bastante realizada, ¿no? A mí me enseñaron aquí a que el trabajo, cuando se hacía, había que hacerlo bien. Y eso es lo que he querido siempre.